Raúl Lafuente, Gestiones Inmobiliarias, les acerca a una espléndida opción de vivienda dentro del barrio residencial de Sierra de los Padres. Sobre un bellísimo lote de mil metros cuadrados, por el exclusivo entorno del campo de golf, con vistas excepcionales, se levanta esta propiedad estilo californiana, con detalles de categoría. Al ingreso y sobre el nivel de calle, nos sorprende una gran recepción. Living, estar e importante hogar, con ventanales abiertos y terrazas con deck a la espléndida panorámica. Toilet de recepción, escritorio o cuarto de apoyo con doble ingreso al interior y al aterrazado, cómoda y luminosa cocina con doble circulación, gran profusión de mesadas y alacenas. En el segundo nivel se encuentra la parte privada de la propiedad, amplia suite con hidromasaje, segundo dormitorio, todo ello con amplias terrazas, importante garage con portón levadizo y capacidad para tres vehículos. Gran piscina con equipo propio, todo el parque está orientado al campo de golf, con impactante visual. Detalles de primera categoría, alarma y gas de red, incorporado con calefacción por radiadores. Usted debe permitirse el placer enorme de disfrutar de este único lugar. Su valor, 350.000 dólares. Se toman opciones en permuta por parte de valor en vehículos y propiedad. Auspició este segmento Raúl Lafuente, gestiones inmobiliarias. Comuníquese al 463-0144.